Son los númenes a los que se refería, Gustavo, bueno, no sé si se podrá mencionar últimamente, los animales como divinidades, pero no me entendió usted bien o no me explique bien, para evitar la contradicción en la que usted cree que estoy. Si he dicho que no se puede erradicar o que no es o no tenemos evidencias científicas que nos permitan hacer esa afirmación, la idea de que usted pretende, usted dice, ¿qué van a hacer para erradicar? Yo dije, no, esto no es fácil. Erradicar la plaga, no tengo ni razones ni aval científico para poder hacer esa afirmación. Lo que digo es que si se puede hacer es contener la progresión y minimizar los daños, los daños que producen hasta niveles aceptables para la economía o para la sociedad. Y ponemos en marcha las disposiciones de un plan. Entiendo que usted considere que esto de planificar es algo, no sé si para usted tiene reminiscencias soviéticas o de otro estilo, no, no, es algo mucho más modesto y menos organizado o menos organizado en esa dimensión conceptual. Es imprescindible. ¿Es usted consciente de que sin un plan no se puede actuar? No lo cuestione, no lo demonice ni lo considere minusvalore. Necesitamos un plan, necesitamos una estrategia y necesitamos una actuación planificada. Y es lo que estamos haciendo. Con éxito, con relativo éxito, señoría, con un incremento en algunos casos del éxito y en otros casos con unos datos que nos indican que vamos minimizando la presencia. En algunos de los consejos del occidente esto empieza a ser perceptible viendo las diferencias entre el 18 y el año 17. Pero entre la iniciativa del gobierno y la colaboración ciudadana en la primera mitad del 18, del año 18, se instalaron 1.918 trampas en las que se capturaron 12.601 reinas susceptibles de crear un nido cada una de ellas. Por lo tanto, bueno, pues hay una actuación que tiene una constatación en términos cuantitativos. Durante el segundo semestre la lucha cambia es porque se centra en la neutralización ya de los nidos. Y la cifra ascendió a 1.241, esa cifra a la que usted hizo referencia. Es evidente que el incremento fue considerable. El incremento respecto al periodo anterior es de un 158%. Bien, esos son los datos que hablan con una frialdad mayor que las opiniones o que las valoraciones que pretendan ser triunfalistas. Vamos a continuar con la línea emprendida en el 18, ya a lo largo del 19. ¿Con qué ventaja? ¿Con qué ventaja competitiva respecto al año anterior? Pues en que la encomienda que le hemos hecho al SERPA triplica la disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, vamos a poder multiplicar por cuatro o por más las actuaciones del año 18, el despliegue de las trampas en el territorio. Y, bien, si esto es así, no llegaremos a satisfacer en el grado que usted lo ha pedido de la erradicación, porque eso ya digo, si todo esto ha nacido de esta invasión de una sola reina fecundada que llegó al puerto de Burdeos en un barco de mercancías y fue capaz de establecer este grado de colonización, imagínese ante qué tipo de problema nos enfrentamos, qué tipo de problema nos enfrentamos con la pretensión, espero que no sea la nuestra, ni la de un gobierno sensato, de menos valorar a los animales, señoría. Gracias.